Lo prometido es deuda y hoy en día vamos a hacer una deliciosa lasaña. Te voy a enseñar paso número uno, qué es lo que tenés que hacer. Mirá, yo me conseguí ahí en el supermercado, hay masa de lasaña que solamente tenés que hidratarla con agua tibia. No hace falta que la hiervas, solamente le ponés con agua tibia, la dejás remojando. Esto, estos cositos que se le ponen un poquito rebeldes y de ahí va dejando que se remojen bien. Una vez que está bien remojadito, con eso vamos a armar las capas de lasaña. Pero un producto que es sumamente importante para lasaña es hacer una buena salsa blanca. ¿Y cómo te voy a enseñar qué es la salsa bechamel? Te voy a enseñar a hacerla. ¿Cómo se hace? Primero hay que hacer un rux. Un rux es una parte igual de mantequilla y una parte igual de harina. Entonces vos lo que tenés que hacer, el rux, vamos a echarle una buena cucharadita de mantequilla. Cucharadita y media. Y de acá, fíjate, le vamos echando la misma proporción con harinita. Y ahí, en ese punto, se va a empezar a generar el rux. Mirá, ¿eh? Mirá. Esto que te estoy mostrando acá, que se va haciendo estos grumitos. Esto se llama en francés rux. Esto es un medio ligante. Esto, si vos lo podés preparar, tiene tres tipos de colores. Claro, oscuro y medio, que son tres tipos de colorcitos. Vos lo podés tostar, ir tostando, ir tostando, hasta que genere un colorcito. Mirá, la harina y la mantequilla se van formando. ¿Ves? Este es el famoso rux que se va haciendo. Y la salsa bechamel, primero se forma este rux que se va haciendo. Le podemos echar hasta un poquito más de mantequilla. Mirá, un poquito más de mantequilla. Tiene que ser mismas partes iguales. Se va tostando. Y una medida que se va tostando la harinita con la mantequilla que va agarrando sabor, le vas a ir echando de a poquito, de a poquito, así, mirá, ¿eh? Lechecita. Yo le voy a echar un chorritito. Este chorritito, que esa palabra la inventamos acá. Vamos haciendo de a poquito. Fijate vos que se van formando unos grumitos. No tengas miedo. Vas haciendo de a poquito, de a poquito. Vas abatiendo, abatiendo. Hasta que se va espesando. Mirá cómo se va espesando. Y de ahí vas deshaciendo los grumos. Mirá, ¿eh? Mirá qué fácil. Ahí vas deshaciendo los grumos. La sal se la vamos a echar después. Así que no tengas miedo. Mirá. De ahí le vamos echando lechecita. Entonces, este rux es de a poquito. Qué raro que no tengo ninguna de las chicas que... A Valentina, que me esté ayudando acá. Un segundito. Necesito manos ahorita. Mirá. Una vez que se va deshaciendo, esto es sin miedo. Fijate que parecen grumos. Pero nada. Vos tenés que ir deshaciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y una vez que va absorbiendo todo el líquido, la harina con la mantequilla. Ahí lo vas deshaciendo los grumos. Batiéndolo de manera constante. Bien constante. Esta salsa blanca que estamos haciendo hoy día, mirá cómo se va batiendo. ¿Ves? Y ahí, en este punto, es cuando deshacemos los grumos. Mirá. Mirá cómo se va haciendo. ¿Ves? Ahí va. Ya en este punto estamos deshaciendo los grumos. Fijate que está bien espeso. Bien espeso. Tiene que quedar bien ligadito, bien liso. Y una vez que se va haciendo así, ¿ves? Ahí se fueron los grumos. Se fueron los grumos. Entonces, sin miedo, ¿eh? Esto es sin miedo. Y con mucha, mucha, mucha paciencia le vamos a echar de a poquito la leche. Se va ahí formando. Hoy te voy a enseñar a hacer una salsa blanca, pero te va a encantar. Las razañas que vas a hacer hoy día, vas a ver que son ingredientes fáciles, divertidos y, aparte, muy económicos. La salsita bechamel, como te dije, no tengas miedo. Se forman grumos en un ratito. Pero después hay que seguir batiendo, seguir batiendo, seguir batiendo, seguir batiendo, seguir batiendo hasta que quede en la consistencia que vos querés. Bueno, mientras tanto, mientras tanto, acá voy a ir colocando un poquitito de queso. Voy a rallar queso criollo y se lo voy a echar acá a la salsa. Esta salsita, después te voy a enseñar en más de un ratito cómo se arma, paso a paso, cómo se arma una lasaña que te quede espectacular. Vamos, yo sigo acá, vamos con Fernando. Voy a enseñar a hacer una lasaña económica, no solamente económica, rica, abundante y súper, súper fácil. Mirá, ¿qué es lo que hice? Acá agarré latas de tomate, unas latitas de tomate y solamente tomate pelita sin piel. Lo puse acá, lo detendré un poquito y un poquito de ajo que se haga esta salsa así rústica con tomatitos todavía enteritos. Fíjate cómo está, eso es lo que le va a dar muchísimo sabor. ¿Qué hago? En una base para lasaña, le pongo una, en un bol de para lasaña, le voy a poner una base de tomatito. Así como lo estás viendo, tomatito. Y de ahí empiezo el armado de la lasaña con la masa que ya tenía hidratada. Si se te rompe pedacitos, no te hagas problema porque hay un montón que lo podés todavía solucionar. Así que, primera capa, ahí va, ¿eh? Atenti, atenti, pueblo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a echar otra capita más, ¿de qué? De tomate, sí. ¿Qué hace, querido feo? Oye, Juanmi, Juanmi. Juanmi, mi amigo, Juanmi. ¿Me guardás el desayuno? Quiero hacer dieta, oye, con vos un lunes. Es difícil, es recontra difícil. Siempre cuesta. Pero voy a ser fuerte. Ahora, si querés, en esta parte de acá le podés echar pollito desmenuzado, el pollito hervido y desmenuzado. Le podés poner espinaca o acelga ya hervidita, cocida. Yo te lo voy a hacer más fácil. Hoy día lo voy a hacer con jamón, mortadela de pollo. Ya. Para que lo puedas conseguir y te salga una lasaña súper económica y a los tuyos los vas a sorprender y vas a decir, pero esta lasaña, ¿dónde aprendiste a hacerla? En la revista al día. Con Juanma. Con Juanmi. Mirá, ¿eh? Y este es el detalle que te va a encantar. ¿Qué es eso? Mirá esto. La salsa bechamel. La salsa bechamel, pero la salsa bechamel le eché una buena cantidad de queso criollo ralladito, ¿eh? ¡Ay, bien! Entonces, mirá, ¿eh? Esto va a ser recontraquesudo. ¿Qué hago en este momento? Le voy a echar así, ¿eh? Todo lo que tenga queso es muy rico. Mirá, mirá. Muy delicioso. ¡Ay, Juan Manuel! Esto está para chuparse. Una vez hice una lasaña hace un par de años. ¿Y qué le pasó? Me salió muy rica. ¿Le salió muy rica? No, nada. Hasta ahí voy a acordarse. No estoy mucho creyendo. Luego de la salsa bechamel que ya tenía queso, le vamos a poner más queso. Me acordé. Y queso criollo, ¿ya? Eso que vos decías, ¿puedo utilizar muzarela? Sí, puedes utilizar muzarela. Pero si estás ahí en el barrio y no conseguís queso muzarela, le viene muy bien el queso criollito. Ahora, déjame decirte, Juan Manuel, que esa lasaña se ve muy bien y muy práctica. A ver, ¿qué bien queda uno haciéndole una lasaña a alguien? ¿Vos decís? ¿Por qué es sexy? ¿Por qué es sexy? Te atrae, te gusta, es atractiva. Todo lo que te provoque así un... Y es sexy, ¿me entiendes? Sí. El queso derritiendo así. Claro, te das cuenta. Eso es sexy, eso es bien provocativo. Exacto, esa es la palabra. Bien provocativo. Bueno, desde hoy vamos a catalogar alimentos sexys y no sexys. Es todo en la vida eso. Personas sexys y no sexys. Exacto. Mirá, una vez que le pones la capita, y ahí repetimos de vuelta el tratamiento. Tomatito. ¿Ya? Tomatito. Qué delicia. ¡Oh! ¡Qué rico! Súper fácil. Súper fácil de hacer, de verdad, ¿eh? No es que nosotros le decimos fácil. Creo que lo más complicado de todos ahí es la salsa, ¿no? Pero ni siquiera porque podés comprarla ya, ¿no? En lata. La salsa del tomate es súper fácil, sencilla. Lo que te enseñé hace un ratito es hacer la salsa bechamel. Las tapitas de lasaña. ¿Con cuánto haces esta lasaña? Esta la podés hacer y mirá que son, y eso que te trae bastante masita. Es decir, que vos podés hacer varias lasañas con esto y bastante grandes. Esta bandeja, ¿cuánto nos sale económicamente ahora? Puede que no tenga mucho que ver lo que voy a decir, como siempre, pero... ¿Viste que las canciones siempre te hacen acordar a alguien? Sí. Bueno, la comida también te hace acordar a alguien. Y no me digas, ¿a quién le hace acordar la lasaña? Estoy dando un ejemplo, nada más. Puede ser que te acuerda a su abuela, ¿no? Sí, exactamente. Justo era mi abuela la que estaba pensando. ¿De verdad? Sí. Te vamos a creer que estabas pensando. Te vamos a creer, Valentinita. Me estabas diciendo, Manuel, cuánto era lo que costaba, por ejemplo, ¿no? Esta. Esta lasaña no te va a costar. ¿Qué le pasa, Valentina? Ya, ¿qué? Con 40 pesitos pueden comer hasta 6 personas. Y eso que si tenés ingredientes en casa, quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá que tengo varias cajas de lasaña y no las hacemos en casa. Ahora, pecado y no se le ocurra, no sé vos si disentís conmigo o estás de acuerdo, no se le vaya a ocurrir hacer arroz con la lasaña. No, por favor. Eso es lo único que le voy a pedir. ¿Saben por qué? No, no, no. Yo te voy a explicar por qué. Muchos carbohidratos. Exacto. Ya tenés carbohidratos con la masa de la pasta. ¡Uy! Es una genial, alumna. A ver, usted puede comer lo que usted quiere, igual es libre. No es que le estoy diciendo. Pero se lo recomendamos. No, faltaba que Fernando nos diga qué comer y que no. Pero le digo, no me vaya a contaminar el plato de esa forma. Es como comer majadito con ensalada de cebolla. Mirá, le puse la última capa, la última capa de la pasta. ¿Ya? Y acá le voy a echar todo lo que me sobraba de la salsa bechamel. Ah, más todavía. Sí. O sea, yo quiero que esto esté, pero como para chuparse los dedos. Nunca es suficiente para él, me encanta. Nunca es suficiente para él. Y que diga, Juan Manuel, te pasaste. Te encanta porque le diante pasaste, ¿no? Hoy te pasaste, ¿no? Sí, mirá. Me encanta. Le voy a poner este quesito. Y al finalizar, este sí es un producto que por ahí te puede costar un poquito más, que es un queso duro. Te conseguís un queso duro en el super sardo, queso parmesano, queso regianito, cualquiera de estos quesos que son madurados y que se llaman queso duro. Y de ahí encima, mirá, ¿eh? ¿Para qué? Ese quesito duro se va a gratinar y va a quedar, pero hermoso en tu lasaña. Es el queso que se utiliza para las pastas. Claro. Clave el queso parmesano. Gente normal, quiero mucho queso en la lasaña. Juan Manuel, póngale todo el queso que se le pueda y maquinar. Mirá, mirá, mirá. Una vez que está así armadito, listo. Voy a cortar la masa por acá que me sobró. Fíjate que me sobró masa. Utilicé una bandeja relativamente chiquitita. Tu salsa bechamel la haces con leche, mantequilla, harina. Qué rico. Y mirá esto, ¿eh? Qué fantástico. Mirá cómo se ve. ¡Ay, mamá! Mirá esto, mirá. ¡Ay, mamá! La asaña, hay que darle cariñito, hay que darle cariñito. Hola, 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 ahí toda la gente que está saliendo. Ábrime el horno, querido Fer. ¿Qué? Eso, epa. No, todo el horno. Chávez, ¿a qué temperatura el horno? No me lo esperaba esa, ¿eh? ¿A qué temperatura el horno? 180 grados. 180. 20 minutos. La lasaña, la masita ya viene precocida. Ya. El resto de los ingredientes ya están cocidos. Ajá. Lo único que hay que hacer es que se derrita bien el queso, se gratine el queso y queda una lasaña súper económica, bien cremosa y muy, pero muy, muy quesuda. Muy. Muy quesuda. Muy quesuda. Bueno, señoras y señores, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa al retornar. Vamos a probar esta delicia. Y tenemos más para usted. Vení, 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 vení. Qué más, pues, sigo aquí pensando. Per, quiero saber si este es Junior, el Reyes. Es Junior, es Junior. ¿Ah, sí? Oye, mirá cómo quedó esto, acércate y mostrá y te voy a mostrar el gratinado del quesito encima con la salsita. Se va mezclando con la salsa bechamel. Mirá, te lo voy a hacer más cerca. Mirá, 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 mirá. Oh, la salsita gratiné. Mirá, 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 mirá. Ah, esta lasaña está para chuparse los dedos. Mamá. Hacelo en la casa y mostrame cómo te queda. Yo voy haciendo este ejercicio. Mirá. Ay, este ejercicio. No, 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 no. Este ejercicio lo voy a hacer todo este año. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Les mandamos un beso inmenso. Nos tenemos que ir con esta delicia. Gracias, Sal. Por favor, no se pongan faldas. Ay, mucho viento en Santa Cruz. Gracias, Crank. Hasta mañana, eh. Chao.